bienvenidos a esta presentación de digital workers y en este vídeo te vamos a estar mostrando cómo vas a poder generar ingresos a través de esta gran oportunidad en digital workers esta empresa se encarga de conectar empresas y personas que necesitan trabajo si personas que están buscando oportunidades online y empresas que le gustaría tener una mejor calidad de ventas poder ofrecer un mejor servicio y ganar mucho más tu misión en digital workers es ayudar a las empresas a generar más ventas y así tú podrás generar muchas comisiones ahora bien si quieres comenzar con nosotros haz clic en el botón de abajo y comenzar tu gran camino junto a digital workers y